Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando el BMW 128 Ti para Autoocasión. ¿Y qué es eso de Ti? ¿Es que acaso los bávaros son tan tacaños que se quieren ahorrar una G? Bueno, pues no del todo. De lo que se trata es de tirar de memoria y que nos acordemos del mítico BMW 2002. Aunque si hay que tirar de memoria, lo lógico sería también acordarse del Alfa Romeo Giulia Ti, que fue el primero en utilizar estas dos letras para denominar a sus versiones con un toque así un poco sport. El BMW 2002 nacería cuatro años más tarde, en 1966. Y aparte de eso, siendo justos, este BMW 128 Ti tiene más en común con el Alfa Romeo Alfa Sud de finales de los años 70 y primeros 80 que con el BMW 2002. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus 265 caballos tiran de las ruedas delanteras en lugar de empujar con las ruedas traseras como sucedía en el BMW. En ese sentido, tiene más parecido casi con el Alfa Romeo Alfa Sud Ti, que además por concepto se parece bastante a este coche, como iremos viendo a lo largo de la prueba. Pero bueno, estos son detalles que, como digo, iremos viendo poco a poco. Así que venga, ¡al lío! Para darle ese toque GTI a esta versión 128 Ti del BMW, lo que han hecho ha sido ponerle detalles como, por ejemplo, esta máscara negra en los faros, que por cierto son full LED y con asistente de luz de carretera, que funciona bastante bien, y también luz dinámica de curva, con una muy buena iluminación. La máscara negra de los riñones, aunque bueno, ya tienen un tamaño que más bien habría que llamarlo hígados o pulmones, porque ya se parecen muy poco a los riñones clásicos de BMW. Y estos splitters que vienen en color rojo para remarcarlos más. Aparte de eso, tenemos unas tomas de aire y un faldón un poco más prominente de lo normal, que van a ayudar también a reducir el aire que circula por debajo del coche y a mantenerlo más pegado a la carretera. Manteniendo esa coherencia del detalle rojo de los splitters delanteros, también las taroneras tienen ese detalle en rojo, a juego con el logo de TI y también con las pinzas de freno, que como podéis ver son de gran tamaño y van ocultas detrás de unas llantas de 18 pulgadas, que son las que te recomiendo. Ahórrate la pasta de las llantas opcionales de 19, porque con estas 225-40-18 el coche tiene muy buen equilibrio y seguramente con las de 19 la cosa vaya claramente peor. Aparte de eso, tenemos este pequeño spoiler sobre la luneta trasera y unos difusores traseros que vamos a ver ahora en detalle. Desde esta perspectiva, la vista se nos va a clavar sobre todo en las dos salidas de escape, por cierto deportivas y con un sonido muy bueno. No petardea ni es tan estridente como el del mini John Cooper Works, por ejemplo, y tiene una sonoridad, la verdad es que muy agradable. Las ópticas son iguales que en cualquier Serie 1, muy prolongadas hacia lo ancha de forma que parece que el coche es más ancho y pegado al asfalto y lo que os comentaba antes de las salidas de aire de los pasos de rueda traseros enmarcadas en rojo que le dan un puntito bastante guay. Al abrir las puertas de este BMW Serie 1 nos va a gustar lo que nos encontramos y son unos asientos que recogen bastante bien el cuerpo, con la banqueta prolongable. El selector del cambio, algo corto cuando lo vámonos a manejar en modo manual, nos va a obligar a utilizar exclusivamente las levas en el volante, los mandos del módulo de infoentretenimiento y en general unos buenos acabados. Es una pena que estos mandos de la iluminación que quedan por la izquierda de la columna de la dirección son bastante incómodos de manejar, hay que apartar la vista de la carretera para verlos justo en el momento en el que vamos a necesitar encender las luces porque, por ejemplo, hay niebla o las condiciones no son las correctas de visibilidad. Aquí delante no se va nada mal, la postura de conducción es fácil de conseguir porque tenemos una columna de dirección regulable en altura y en profundidad con buenos recorridos, tenemos un head-out display bastante visible, un cuadro de instrumentos completamente digital que a mí no me gusta demasiado como muestra la información, no es demasiado fácil de leer, pero bueno, en general está todo bastante a mano, salvo el detalle que os comentaba de la palanca de cambios. En el interior tenemos un salpicadero de formas bastante agradables, los mandos, salvo los mencionados que quedan por la izquierda, están bastante a mano, tenemos esa tecla verde que es la que enciende y apaga los sistemas de seguridad como el asistente de mantenimiento en el carril, etc., los mandos de la climatización, el puerto de carga inalámbrico bastante práctico, el portalatas y ya en la consola central los mencionados mandos del sistema de infoentretenimiento y en el reposabrazos las seglas TI con los pespuntes en rojo. El puesto de conducción está bien resuelto, tenemos un volante completamente redondo, algo que se agradece, los mandos de la consola central nos quedan bastante a mano y lo que menos me gusta tal vez sea la instrumentación que es completamente digital y la verdad es que aunque hay varios modos de presentación, por ejemplo cuando elegimos el modo eco de conducción o el eco pro nos elimina el cuenta vueltas y nos pone ese indicador de consumo, pero bueno, la verdad es que la instrumentación no es excesivamente intuitiva a la hora de leerla. Como complemento a la instrumentación tenemos el head-up display, ahí lo veis que se ve bastante bien y muestra bastante información sobre todo cuando utilizamos el navegador. En las plazas traseras también tenemos unos asientos de buen aspecto y el espacio en ellas, bueno, no es que sobre, como veréis más adelante, pero al menos tenemos salidas de aireación y tomas USB-C independientes para los pasajeros posteriores. Bien, como veis el espacio en las plazas traseras no es para tirar cohetes, yo mido 1,85m, el asiento delantero está colocado para mí, un conductor de 1,85m y las piernas no me pegan en el respaldo delantero por la mínima, además la postura es bastante erguida y la verdad es que las plazas traseras no son de las mejores dentro del segmento de los compactos. Uno de los atractivos que hace interesantes a los GTI compactos es que son coches que podemos disfrutar de ellos todos los días y para eso pues tienen un maletero bastante práctico. Aquí no es espectacular en cuanto a dimensiones, pero sí tiene unas formas muy cúbicas y un doble fondo bastante utilizable y que además nos ofrece la posibilidad de tener una toma de carga de 12 voltios, estas redes portaobjetos o este estrobo de aquí para que la carga no vaya dando tumbos. Además, si necesitamos ampliar el espacio de carga podemos retirar la bandeja trasera y abatir los respaldos posteriores por mitades asimétricas que nos dejan un suelo prácticamente plano. Un detalle práctico es que si necesitamos ampliar ligeramente la capacidad del maletero pero no queremos abatir por completo los asientos, los podemos trabar en esta posición con lo cual ganamos sobre todo en verticalidad para meter, por ejemplo, cajas. Bueno, me imagino que ya sabéis que esta Serie 1 de BMW en realidad de lo que se trata es de un Mini, es decir, tracción delantera, motor delantero transversal y lo que tenemos aquí es un 2 litros turbo de 265 caballos con esta gestión, más potente que en el Mini John Cooper Works y parte de esa potencia la consigue gracias al trabajo de un turbo de tipo Twin Scroll con una caracola doble para la parte de los gases de escape que permite que cargue mucho antes la presión del compresor. Otro elemento que merece la pena destacar, además de la caja de cambios automática de 8 marchas con rueda libre, es que dispone de un diferencial autoblocante delantero que va a marcar en gran medida el temperamento de esta versión TI del BMW 128. Muy bien, pues nos ponemos en marcha, así que me abrocho el cinturón y encendemos el 4 cilindros de 265 caballos. La postura de conducción es buena, el volante para mi gusto es excesivamente grueso, pero bueno, eso va, es un tema de gustos personales, no está mal, no es incómodo de manejar ni muchísimo menos. La verdad es que es un coche que me ha sorprendido porque me lo esperaba mucho más seco de suspensiones y no lo es, es un coche mucho más confortable de suspensiones de lo que me esperaba y esto tiene varias ventajas. La primera de ellas es que en ciudad es mucho más confortable de lo que uno espera de un GTI, desde luego es mucho más cómodo que un Hyundai i30N o por supuesto que un Honda Civic Type R. Como decía, me lo esperaba más duro, pero al ser relativamente suave, aunque aún así sequito, en este tipo de carreteras va muy bien porque las ruedas no rebotan de forma que el ABS, por ejemplo, pues trabaja mucho mejor, no resulta tan intrusivo, tenemos mucha más motricidad y en general, en las carreteras reales, que no son circuitos ni tienen el asfalto como una alfombra, es mucho más eficaz este tipo de suspensión no tan dura como la que decía que encontramos en modelos como el i30N o el Honda Civic Type R. De las cosas que más me han gustado de este coche, sin duda, el motor empuja una barbaridad, tiene muchísimo par y es muy utilizable en un rango muy amplio de revoluciones. La caja de cambios ya es otra cosa, no es de las mejores, de hecho es fácil cogerla a contrapié. Lo que sí que tiene la ventaja es que al tener una rueda libre, cuando seleccionamos el modo Eco Pro, los consumos que obtenemos son ridículos. Hablaremos después de los consumos en concreto. Bueno, en carreteras secundarias es una auténtica gozada, el coche no es demasiado pesado, es bastante ágil, aunque no es tan reactivo como por ejemplo el chasis del Ford Focus. En el momento que tú ahuecas gas en el Focus, enseguida la parte trasera te ayuda a redondear y aquí hay que provocarlo un poquito más, pero aún así se nota bastante ágil y que no es un coche excesivamente pesado. El diferencial autoblocante, la verdad es que me ha sorprendido positivamente porque no interfiere demasiado en la dirección, aunque sí que interfiere y hay que sujetar el volante bien. Por cierto, te recuerdo que debes ver el vídeo de cómo coger el volante correctamente que tenemos en la sección de Autoocasión, para lo cual también te recomiendo que te suscribas al canal y así estés pendiente de todos los vídeos interesantes que vamos a ir publicando sucesivamente. Como decía, en carreteras secundarias es donde mejor lo vamos a pasar con él. Los adelantamientos son fulgurantes porque tenemos un motor que empuja una barbaridad. Se notan esos 265 caballos, están ahí. La dirección, el eje delantero entra muy bien en las curvas, la dirección tiene buen tacto y eso que es de asistencia eléctrica, pero tiene muy buen tacto y es bastante directa. En apenas dos vueltas giramos entre topes y además gira bastante el coche, con lo cual la dirección también tiene muy buen tacto. Y otro detalle que me ha gustado muy positivamente son los frenos. Frenan muy bien y aguantan bastante el maltrato. En autopista y autovía, a altas velocidades, la verdad es que también me ha gustado cómo pisa el coche. Cuando tomas una curva y en la que tienes un badén o un cambio de asfalto o pisas una junta de dilatación de un puente, no hace cosas extrañas, el chasis se recompone bien en los rebotes, en fin. La verdad es que va bien. Va, para mi gusto, claramente mejor que, por ejemplo, el mini John Cooper Works, que es excesivamente seco y en esas situaciones tiende a botar y a perder adherencia. Y en cuanto a consumos, bueno, pues el motor la verdad es que aquí demuestra que es una maravilla de la eficiencia. También hay elementos como la parrilla activa que se abre y se cierra en función de las necesidades de refrigeración del motor para mejorar la refrigeración o la aerodinámica. Según convenga. Y los consumos son ridículos, ¿vale? Utilizando el sistema Eco Pro de conducción que me adapta el tacto del pedal del acelerador, la respuesta de la caja de cambios y, como decía, elementos aerodinámicos también, conseguimos consumos casi de utilitario diésel. ¿De cuánto? Bueno, pues en autopista, a los máximos legales, 120 km por hora en un recorrido con dos puertos de montaña, la media ha sido de 6,8 litros. Bajísimo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es un coche de 265 caballos. Parte del truco también está en que las ruedas no son una locura de ancha, son de 225 milímetros de ancho. En carreteras secundarias, cruceros entre 70 y 90 km por hora, lo normal es estar consumiendo en el entorno de los 5,5 o 5,6 litros. Pero si te propones una conducción eficiente, llegas a los 5 litros o incluso bajas de los 5 litros. Es una pasada. La verdad es que incluso es otra forma de jugar con este GTI, jugar a bajar los consumos, aunque bueno, no es la natural en un coche de tinte deportivo como este. En ciudad sí que no tiene mucho que hacer, ahí los consumos se van a disparar bastante, pero aún así estamos hablando de 8 litros, que son cifras que me parecen súper razonables para un coche de 265 caballos. Ahí es donde demuestra que realmente este motor de 4 cilindros está muy bien parido. Bueno Rubencito, ¿y qué nos puedes contar del equipamiento? Pues a ver, no es un coche barato, ¿vale? Estamos hablando de que pasa de los 44.000 euros, de acuerdo a poco que lo vistamos un poco, se nos acerca bastante a los 50.000 euros, es mucha pasta, pero la verdad es que tampoco está mal equipado. Tenemos unos asientos con tejido en piel y en textil, que sujetan bastante bien, con calefacción, climatizador de doble zona, volante de piel multifunción, con las levas en el volante. En definitiva, el coche no va mal servido en cuanto a confort. En cuanto a tecnología, bien, pues los asistentes avanzados a la conducción que trae son el asistente de mantenimiento en el carril, la alerta de colisión con frenado de emergencia, control de crucero, los sensores de ángulo muerto, tampoco está nada mal, además es muy cómodo poder desconectarlos todos de golpe pulsando durante 3 segundos esta tecla, me apaga todos los asistentes para que no me vayan interfiriendo cuando estoy practicando una conducción deportiva en la que apuro un poco los márgenes de mi carril. El otro apartado de la tecnología, la conectividad, también está muy bien servido, tenemos Apple CarPlay, Android Auto, admite actualizaciones online de manera automática, tenemos también un puerto de carga inalámbrico, en fin, las aplicaciones de MyBMW no está nada mal tampoco en cuanto a conectividad, así que aunque no es un coche barato, la verdad es que nos ofrece bastante a cambio de lo que cuesta. Todo lo bueno se acaba y yo tengo que devolver este BMW 128 Ti a sus dueños de BMW ibérica y la verdad es que bueno, me ha gustado bastante, más de lo que esperaba y sobre todo me gusta que está en un término medio muy equilibrado, de acuerdo, es tal vez más eficaz y más divertido que un Volkswagen Golf GTI, pero no tan incómodo para utilizar a diario como un Honda Civic Type-R. ¿Cuál me compraría yo en este momento de los GTIs que hay en el mercado? Bueno, pues lo que te decía antes, depende mucho de tus preferencias. Si lo que quieres es un coche para aturrar y disfrutar al volante y apurar las curvas, etcétera, sin duda el Honda Civic Type-R en mi opinión no tiene rival hoy por hoy dentro de los GTIs de tracción delantera, luego ya tendríamos aparte el Toyota Yaris GR que te animo a que veas las distintas pruebas y vídeos técnicos en el canal de Autocasión. Pero bueno, insisto, dentro de los ligeros de tracción delantera me quedaría con el Honda Civic Type-R claramente. Se nota muchísimo esos 50 caballos casi más de potencia que tiene contra este y la puesta a punto del chasis es mucho más eficaz y reactiva que la de este BMW 128 Ti. Si lo que buscas es confort, pues este sería una buena alternativa porque es bastante confortable, aunque las plazas traseras no son ninguna maravilla, pero su puesta a punto hace que sea un coche muy utilizable a diario y además con unos consumos muy, muy, muy buenos. En fin, ¿qué es lo que más me ha gustado de este BMW 128 Ti? Bueno, pues por un lado el motor, me parece una maravilla. Empuja muy bien, tiene muchísima potencia y además los consumos, como decía, son ridículos. Lo segundo que más me ha gustado es la iluminación, es un coche que transmite seguridad cuando conduces por la noche porque las luces iluminan muy bien la carretera. Y lo tercero que más me ha gustado es lo que comentaba al principio, que es un coche muy utilizable a diario. ¿Qué es lo que menos me ha gustado del BMW 128 Ti? Bueno, pues por un lado la instrumentación, no es nada cómoda de leer y menos en conducción deportiva. Lo segundo que menos me ha gustado es la caja de cambios, titubea bastante y es fácil cogerla un poco a contrapié. Y lo tercero que menos me ha gustado son las plazas traseras, que no son todo lo amplias que habría de esperar en un coche de estas dimensiones. Un Honda Civic, por ejemplo, sí que es verdad que aunque van a ir más incómodos porque va a ir rebotando como un carro de vacas, sí que van a tener algo más de espacio para las piernas que en este BMW 128 Ti. En fin, espero que esta videoprueba te haya resultado práctica, que te sirva para decidirte si el BMW 128 Ti es tu candidato o si hay otros que te pueden interesar más. Si es así, te pido que te suscribas al canal de Autocasión, donde vas a ver vídeos bastante interesantes. Si necesitas más datos concretos de medidas exactas, consumos exactos, precios y ofertas tanto para comprar lo nuevo como para comprar lo usado, te animo a que visites la web de Autocasión, donde vas a poder encontrar tanto las ofertas de nuevos como de usados y aparte de eso, en la sección de actualidad podrás ver la prueba escrita con todos los datos concretos sobre él. Así que nada más, no me enrollo, un saludo y mucha suerte.